Acá tengo este ventilador que desarmé hace un tiempito, está bastante mugriento porque esto lo tenía un vecino en un galpón, no he tenido tiempo de repararlo. Solamente quiero mostrar que cuando lo arman, estos tornillos los arriman, los acercan, digamos, para que la carcasa se cierre. Que la carcasa se cierre así, a ver si me entienden el gesto, que la carcasa se arrime, que esta pieza y la de adelante se acerquen. De a poco, de a poco, de a poco lo van apretando a esto. Lo van acercando uno a uno. Y después, una vez que ya los acercaron, que está apoyado este, esto está apoyado acá sobre esto, y esto está apoyado. Una vez que ven que ya se cerró, recién ahí se le da el apretón final. Ahí se lo aprieta con fuerza un extremo, después cruzado el otro extremo, siempre en cruz. Apretan este, cruzado este, y este, y cruzado este, o al revés. Siempre cruzado, porque si ustedes aprietan acá de un lado, en vez de ir arrimándolo, directamente van, ajustan a fondo una punta. Este lado se les puede, este lado se les puede revirar, o este lado se les puede revirar. Que es revirado, que se, se aprieta a un lado, y queda descentrado el resto. Espero que se entiende, lo estoy haciendo medio, medio rápido, porque es, es una consulta reciente y quiero salir del paso. Se arrima, se acerca, se, se arma primero, y una vez que está todo armado, aprietan uno, cruzado, aprietan el otro, siempre cruzado, siempre en X, van apretando uno sobre otro. Espero que se entienda. Gracias.